Muy buenas gente, que tal y bienvenidos a otro vídeo de Starfield. Hoy estamos en el ojo y os voy a traer algo un poco triste que yo había descubierto hace varias semanas. Es más, había visto la carta pero no sabía a qué se refería. Y es algo bastante triste, es la nota de Alex. Dice, a mis amigos y colegas exploradores, estaré siempre con vosotros en el firmamento, con todo mi eterno cariño, Alex G. Bueno, ¿quién era Alex G? Alex G era una persona que lastimosamente tenía una enfermedad terminal, la palabra, la enfermedad C de pulmón. Y lamentablemente falleció antes de que saliera el juego. Si os acordáis, este juego tuvo un aplazamiento, que fue donde él puso un Twitter que le fastidiaba porque sabía que no iba a llegar a poder jugar. Si ven que hago mucha pausa, es que a veces se me va la voz y nada, era una persona muy fan de Bethesda. Había jugado los Oblivion, los Skyrim, todos los Fallout. Y estaba a la espera del Starfield hasta que lo retrasaron. Entonces fue cuando en Twitter él puso que lamentablemente no iba a llegar. Se disfrutaron del juego los que podían. Perdón si hago muchos cortes pero es que hay un amigo mío que falleció de joven también. Y lo identifico mucho con esta persona. Bueno y a lo que iba que hago muchos cortes. Pues este gran fan de Bethesda no pudo disfrutar de este gran juego. Ya sé que muchos os quejaréis de que no tiene... Para viajar entre mundos, que no podéis aterrizar vosotros mismos, que esto es por animaciones. Que la IA no es muy buena, que tal. Pero más que sea, nosotros podemos disfrutarlo. Y es un juego que siempre será eterno como el Skyrim. Además cuando abra los mods, el juego será muy diferente. Así que Alex, donde quiera que estés. Espero que en el cielo existan las 10.090 sin límites de FPS. Te lleguen todos los mods y DLCs, porque así es como debería ser el cielo gamer. Y nada gente. Os dejo que en este vídeo un poquito triste está. Y por muy mal que estemos, más que sea, tenemos salud. Así que nada. Me despido y espero que valoreis. Cada minuto de esta vida que estamos en este planeta.